Esta noche no me esperes Esta noche no me esperes mi amor Porque me voy para la parranda Esta noche no me esperes Porque no te voy a llevar Tengo ganas de bailar Esta noche no me esperes Yo me quiero embodachar Esta noche no me esperes Porque me voy a vacilar mi vida Esta noche no me esperes Ahí nada más Ahí nada más Que es la caña Para gozar Y para la parranda Y para la parranda Y para la parranda Y para la parranda Y para la parranda